Te quiero O sea, ¿en serio? Antonio, Antonio, escúchame Quiero que sepas que no tengo nada que ver con esto, ¿eh? De hecho, estoy muy avergonzado contigo Discúlpame Simplemente vine a cantarle una canción A la mujer más hermosa del mundo A Sofía Santana Rocky, ¿quién te invito? Mi amor, mi amor, mi amor Mira, yo te juro que no tengo nada que ver en esto, tranquila ¿Y dónde es que queda tu casa? Porque me imagino que tienes casa propia, ¿no? Pues, ¿te imaginas, madre? No tengo Pero al menos el carro en el que llegaste es tuyo Tampoco Pensión de retiro, seguro de vida, rentas No, no, y no, no tengo Además, sí puedes saber a qué se debe tu distinto relatorio Mira, Angelito Sí te puedo llamar Angelito, ¿no? Porque yo soy muy respetuoso Si has escuchado ese dicho en la plaza del mercado que dice Si no la va a comprar No la manosee No la amagulle No me la dañe Mira, la verdad no tengo ni idea de lo que me está hablando ¿Qué es lo que voy a comprar? Bueno, comprar lo que se dice comprar Ya veo que no Pero sí llevarte mi Rosarito ¿A quién? A Rosario me la respetas Eso es precisamente lo que pienso hacer Cuidarla Respetarla Y quererla por toda la vida Si ella me lo permite Hola, Sofía ¿Me vas a decir qué haces aquí? Ya te apareciste Ya hiciste tu chocito Ya te puedes ir Sí, sí Sí, ya me voy, mi hermano No sin antes recordarles que esta canción que acabo de cantar Es una canción de amor Y eso vine a decirte, Sofía Espero que Que lo que haya sucedido hoy Sea un acto de amor Y no de capricho ni de arrogancia Te estás equivocando conmigo Está muy bonito tu discurso Pero no necesitamos poetas colados Antonio, por favor Aceptémoslo Tú no tienes ni que quedarte muerto ¿Qué futuro le puedes ofrecer? Los problemas entre Rosario y yo Son asuntos nuestros Y no tengo por qué compartirlo con uno extraño Mira, si has escuchado ese dicho de Pancho Villa, ¿no? De que el que se fue con Villa Perdió su silla Cuando uno se ausente, hermano Tiene que asumir las consecuencias Y si de verdad tanto la quieres Deberías dejarla en paz Aceptar que la perdiste Y dejarle el camino libre Para que ella pueda rehacer su vida Con todas las comodidades que se merecen ¿Para qué endulzarle el oído Si no tienes nada que ofrecer? Yo tenía dos sueños en mi vida El primero, que no es secreto para nadie Era enamorar a Sofía Hacerle entender Que yo soy el hombre que la haría feliz Ese ya no lo cumplí No sé si llegué tarde O no estuve a la altura Rocky Rocky, no más Ella siempre me vio como Como su amigo Y está bien Está bien, seré tu mejor amigo Pero mi otro sueño, que es mi música Que la oigan en todos los lugares del mundo A ese sueño yo no voy a renunciar Quiero que me juren Que mi sueño se va a ser realidad Rocky, y yo quiero que me escuches Yo te prometo, es más Te juro como tú quieres Que juntos la vamos a sacar del estadio Eso dalo por hecho ¿Ok? Gracias Tú eres un cantor sincero y apasionado Y esos, esos Siempre triunfian Cuentas conmigo Gracias ¿Y? ¿Cuento contigo? Si es solamente eso, sí Y no porque me encanta la idea Sino porque no me queda más remedio Muy bien Una última cosa No le prohíbas a Sofía que hable conmigo Porque aunque no fue mi mujer Si es mi mejor amiga Espero que no te hayas equivocado Y de todo corazón espero que seas feliz Gracias ¿Quién soy? A veces ni yo mismo me encuentro Soy hijo de la buena fortuna Y del engaño Soy experto Escultor ¿Por qué es tan perro el amor? Perro amor Soy adicto a las apuestas Y me cuesta perder Soy amante de la vida Y de cada placer Y soy así Porque yo pienso Que es tan perro el amor Ahora que llegaste para abrirme los ojos Todo es diferente Ahora Y ya no me preocupas ¿Por qué dirás? Ahora que te tengo Es que te tengo que decir Es que te tengo que decir Es que te tengo que decir Que no es tan perro el amor Cae la tarde en el sur de la Florida Cae la tarde, suena la música y huyen los corazones Tantas imágenes con emociones congeladas Tantas miradas que nos cuentan lo que a veces no queremos mirar En tardes como esta nos preguntamos ¿Podrá el amor ser para siempre? ¿Podrá el amor realmente ser desigual, pero sincero? ¿Podrán las pasiones desesperadas, profundas, solitarias, encontrar sosiego? El eterno dilema ¿Una pasión de juventud o un amor tranquilo y reposado? ¿Cómo terminará todo? ¿Ahogado en un mar de risas? ¿En las profundidades de la amargura? ¿O en un huracán de rabia? ¿Joni, qué pasó? ¿Me engañó? El estúpido de Antonio me mintió Su luna de miel no es en San Martín Hablé al hotel que él me dio Y lo único que tiene enregistrado es una convención de idiotas ¿Y vamos? El perro es un infeliz Lo que pasa es que quería pasar la luna de miel solito con su esposa Se salió con las uñas y nos fregó el viaje, caray ¿Tú crees? Parece que no me conocieras Te juro que esto no se queda así Yo me averigüe esto porque me lo averijo Bueno, tranquila, Joni ¿Segura que vale la pena? Joni ¿De qué lado estás? ¿No entiendes que ya se casaron? No podemos permitir que esto siga adelante Y que tengan hijos y que se queden con todo lo nuestro Oye, ¿y si tú y yo no les adelantamos? Con hijos o sin hijos Sofía Santana está resuelta a convertirse en nuestra peor pesadilla ¿Ya lo viste? Cancelaron el viaje a San Francisco Y eso es todo parte del plan Hoy logró lo que quería Y así va a ser con todo Sofía Santana no va a descansar hasta quedarse Con tu puesto, con el mío Y con todo el dinero de la compañía Ah, no, eso no lo voy a permitir ¿Estás seguro que ya no lo vas a querer? Completamente Ahora soy un hombre felizmente casado Ahí van muchos recuerdos, ¿no? Bueno, los malos Los buenos me los guardo yo Y me los llevo a vivir contigo Te equivocas Antonio ya no es dueño del yate Vendió su participación Y con eso pagó la deuda de la trepadora Mira Todo lo que le dimos a la universidad Definitivamente se volvió un imbécil Y si no está pasando la luna de miel en el yate Entonces, ¿dónde está? Nadie tiene idea, Cami Pero yo tengo un plan Organicé una lista En la cual reuní Todas las personas que puedan Nos vamos Ok En la lista, pues La lista A ver En la lista Nos vamos Vamos ¿Esto? Te lo puedes quitar cuando yo te diga Ahora Vamos a conocer Nuestra nueva vida Ven Ven conmigo Ven, ven, ven Si no viniera yo contigo Juraría que ese es tu auto, Jony Ese no es mi auto ¿No ves que tiene otro color? Era broma Antonio, ¿dónde vamos? Nada va bien Tranquila Falta poquito Ya Este Es el primer regalo de matrimonio Bueno, este Y todos los besos Que te voy a dar Para que seamos muy felices